¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a resolver este problema que nos impide hacer la precarga de nuestro FIFA 21 estando en nuestra cuenta Play Pro. Y esto es más que nada el hecho de borrar el caché cuando está corrupto, no nos deja hacerlo. Y no solamente en FIFA 21, en muchos otros juegos como puede ser Madden NFL 21. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Pues ya les digo, cuestión de borrar el caché, ¿de acuerdo? Vean ustedes, aquí está el problema, yo estoy en Play Pro y sin embargo cuando voy a FIFA 21 me dice que lo tengo que comprar. Eso es lo que me pone y sin embargo pues soy Play Pro y estoy seguro de que puedo hacer la descarga, ¿no? Que ese sería también uno de los requisitos, hay que hacer Play Pro para poderlo descargar. Y pues no deberíamos de tener ningún problema. No deberíamos porque si lo hay, ¿no? Ya vimos que no nos lo está dando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, si Origin está corriendo lo vamos a cerrar, ¿de acuerdo? Lo cerramos, nos vamos ahí a la barra con el botón derecho y le decimos salir de Origin. Entonces, este sería el primer paso, salir de Origin. Y bueno, aunque ya hayamos salido de Origin, resulta que a veces se quedan unos procesos abiertos. Esto es lo segundo que vamos a ver. Que nos dice que chequemos si Origin efectivamente está cerrado. Si no lo estuviera, lo vamos a tener que cerrar. Entonces, tenemos que hacer ese doble chequeo para ver que no esté abierto ningún proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues le vamos a dar Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir y nos va a aparecer el administrador de tareas. Para, estando en el administrador de tareas, irnos a la parte de procesos en segundo plano. Vean ustedes, ya estoy aquí en el administrador de tareas. Y me voy a buscar entonces Origin. Ajá. Y el otro proceso que se llama Origin Web Helper Service. Ajá. Si tienen los dos, los dos hay que finalizarlos. En mi caso solamente tengo uno. Entonces, lo cierro. Y ya está. Ya quedó listo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Ya tenemos cerrado nuestro Origin, que es el primer paso. Y vámonos al segundo paso, que es con la tecla de Windows más R. Para que nos aparezca esta ventana de ejecutar. Nos aparece esta ventanita de ejecutar. Y lo que hacemos es copiar esta línea que tengo por aquí. Esta instrucción que dice, signo de porcentaje Program Data, signo de porcentaje Diagonal Origin. Ahí le damos. Y lo que nos aparece, pues es la carpeta precisamente de Origin. La carpeta, digamos, que lleva todas las cuestiones de nuestro Origin. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya estamos ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahorita es borrar todo lo que tenemos ahí. Y, a excepción de una carpeta. De una carpeta que se llama Local Content. Todo lo demás, sí lo borramos. ¿De acuerdo? Muy importante que no vayan a borrar Local Content, por favor. Todo lo demás, sí. A excepción de esa carpeta. Pueden decirle en su navegador, o en su administrador de archivos más bien, que marque todo. Y desmarcan Local Content, porque ese no lo vamos a borrar. Lo repito, lo reitero, porque es muy importante. ¿Sale? Bueno. Bueno, entonces, así lo vamos a hacer. Vamos a borrar todas estas carpetas, a excepción de la que ya comentamos, que es Local Content. Que este sería, pues, un paso más para que podamos hacer la precarga de nuestro FIFA 21. Que por ahí nos está dando problemas, ¿verdad? No se hace la descarga. Y, bueno, ahí está. Ya marcamos todo. Y le decimos, con botón derecho, borrar. Que borre todo eso, que lo elimine. Ahí está. Ya comienza a eliminar estos archivos. Ok. Ajá. Solamente nos quedó Local Content. Y listo. Ya cumplimos con ese paso que teníamos que dar. Y, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso que vamos a llevar a cabo? El siguiente paso que vamos a llevar a cabo es irnos nuevamente con nuestra tecla de Windows. Y R para irnos a lo que es AppData. Ajá. Irnos a AppData. Ahí está. Borramos esto y le decimos AppData. Le damos entonces en Aceptar. Y una vez que estamos ahí, vean, ya estamos en la parte que dice Roaming. Ahí está. Y estando en esta carpeta de Roaming, también vamos a tener que borrar Origin. Ajá. Ahí está la carpetita de Origin. Abajo. Acuérdense que viene en orden alfabético por default. Le decimos que lo borre. Ajá. Que lo borre. Porque esa carpeta también no es necesaria y al contrario está haciendo que no podamos descargar nuestro FIFA. Entonces, repito. Es AppData Roaming y luego la carpeta se llama Origin. La vamos a borrar, ¿de acuerdo? La borramos. Y también la vamos a borrar de Local. Ajá. También de Local la borramos, ¿de acuerdo? Me parece que yo aquí en el video no se ve cuando borro esta de Roaming. Pero sí se tiene que borrar, ¿eh? Sí se tiene que borrar. De hecho, lo van a ver en las instrucciones que dejaré en la descripción del video. Y también en un comentario seguramente para que lo tengan a la mano. Pero sí decirles que es de ambas carpetas. De ambas carpetas tenemos que borrarlo. Ahí lo estoy borrando de Local. Ajá. Ahí lo estoy borrando de Local. Pero también se tiene que borrar. De Roaming. De las dos tenemos que borrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya quedó listo. Ya tenemos borrados estos archivos, estas carpetas. Entonces, ya está listo. Ya lo único que nos resta es, pues, reiniciar nuestro equipo. ¿De acuerdo? Así que lo reinicio para que regresemos a ver que ya funcione la descarga de nuestro FIFA 21. Y bueno, ya regresamos a esto que es, pues, ya intentar hacer la descarga, la precarga de nuestro FIFA 21. Estamos en la misma cuenta. La cuenta Play Pro que hace rato no nos funcionaba. Tuvimos que borrar el caché con algunos pasos que dimos para poderlo llevar a cabo. Y vean ustedes como ya me meto yo a mis juegos, a buscar juegos. Y luego a FIFA 21. Y ya me dice que se incluye en Play Pro. Y ya me dice agregar a la biblioteca. Esa cuestión que hace rato no me salía. Entonces, le doy agregar a la biblioteca. Y comenzamos la descarga con Origin. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya nos está apareciendo. Ya únicamente sería, pues, darle aquí donde dice ya está disponible la precarga. Darle entonces en precargar. Si ustedes van a hacer algún cambio, pues, entonces, por ahí tiene la opción. Si no, simplemente le dan precargar. Le dan en aceptar. Y ponen... Bueno, aceptan estas cuestiones, ¿no? Si ustedes gustan agregar el acceso directo. Ahí lo pueden hacer. Tanto en el escritorio como en el menú de inicio. Y en esta parte, si es el caso, pueden cambiar la carpeta. En el caso mío, yo prefiero tener los juegos en D. Y es lo que estoy haciendo. Si ustedes tienen nada más C, pues, no se preocupen. Nada más le dan en siguiente. Y ya no van a tener que hacer este paso que yo estoy haciendo. Esto solamente es si ustedes no seleccionan la carpeta por default. Como es mi caso, yo los dejo en D. Y entonces, ahí le daría seleccionar la carpeta. También puede ser otra carpeta. No necesariamente otra unidad. Y ahí está. Yo ya lo tengo donde quiero que se descargue. Y ya nada más es cuestión de darle siguiente. Ahí está el tamaño de la descarga. 35 GB. Ok, aceptamos estas cuestiones del software. Y listo, ya quedó. ¿De acuerdo, mis amigos? Así que, como ven, pues, esta es la solución para quienes no se les está descargando el FIFA 21. Bueno, pues, me despido. Ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal. Soy su amigo el Rubens y estoy en Instagram como Rubens T.T. Pero ustedes, ustedes ya se lo saben. Dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.